hola y vamos a contarle estamos llegando acá y mignano eso en realidad no es que estamos llegando mentira en realidad vinimos del otro lado fuimos al súper a comprar ahora vamos a volver y nos gustó el lugar así que les queríamos mostrar un poco precios entendemos por qué es tan turístico está lleno de turistas y más caros son muy caros alojamientos estamos hablando por ser peregrinos de la vida francígena en un monasterio con fines de lucro y porque sin calefacción son 35 y le pedimos que no la pero bueno ahora vamos a llegar para ahí vamos a ver cómo está vamos a mostrarle lo bueno que es espectacular está lleno de turistas además para la tranquilidad de isa siempre hay agua por todos lados me encanta es algo que me encanta de italia o sea de la diversión italiana porque cubre mis necesidades básicas o sea agua por todos lados no sé nunca abrigo al esto no sé a ver ahí va mira me encanta me encanta hay agua por todos lados un gato negro de la vía francígena hay gatos de todos los colores ahí bueno caminamos un poquito aunque sea hasta la heladería sí porque hoy vimos una heladería que había cola para comprar helado y yo veía caminando mucha gente con helado con helado y sacándose fotos con el helado de dónde vienen y bueno sí para allá pero miren qué lindo el centrito otro dato importante para los que viajan unos ya lo sabrán otros no si recién empiezas el tema verdad marce de sacar plata en los cajeros el cambio ah bueno podemos contarles eso ahora le vamos a mostrar el cajero que nos salvó la vida porque cuando llegamos a italia fuimos al aeropuerto a la puerta en realidad para sacar plata para cambiar plata obviamente que no es favorable nunca pero para sacar plata dijimos está cajero yo que sé sí sí la cosa que estos cajeros la mayoría además de quererte cobrar comisión que eso está bien de última que cobran tres cuatro euros te hacen ellos la conversión nosotros tenemos cuenta en dólares no tenemos cuenta en euros y te hacen ellos la conversión de dólares a euros y te matan no impresionante querer sacar 450 euros y te cobran poniendo cuánto 550 560 dólares poner 70 dólares más de lo que de lo que sería el cambio normal por una sola transacción y bueno después encontrarse algún cajero que obviamente no te cobra eso la única digamos que a ver a ver para que me interrumpió el que quieres que filme esto que me vas a comprar esto está lleno en toda italia todavía no hemos comido mucho general es caro pero fue a que tortitas de esa es igual nada que enviarla las de las de adri no tampoco tampoco viene acá se hace sí sí bueno no lo voy a aburrir con los cajeros en el resumen cuídense de que cajeros saca para que no los caguen y está es eso nada más vamos para acá si dijimos que estaba lleno de turistas en realidad no es que esté lleno pero para la época del año y bastante llama la atención que hay muchos argentinos si también está de moda de pinocho la vimos el otro día la decoración navideña nos falta en ningún pueblito por más chico que sea siempre tiene bueno bueno recién pasamos por un suburb ya nos surtimos marzo se compró sus manetones gigantes si yo me cuenta otra cosa me compré que no que no tenía y los como es tu y tu y no se me sale eso pero va a salen un huevo, acá en Europa sí me salen baratos, además estaba en una promoción que por no sé, 80 pesos me compré 25 sobres, que no es caro, y la cosa es que no tengo la tarjeta de socio. ¿25 o 50? ¿Por qué eran dos? ¿O era cada uno? Sí, sí, cada uno, por 25 sobres desde Tekken, por Uruguay sale un huevo, me lo compré re barato, la cosa es que no tenía la tarjeta de socio y mangueé ahí en la fila a alguien que me la prestaba, porque te la venden a 25, no es que acá estás socio, como vas al disco estás el socio, te cobran 25 euros para hacerte socio acá. Sí, sí, en la super, en este por lo menos. Y tal, a mangué me descontaron en eso, en el yogur y en el panettone creo, tengo un kilo nuevo de panettone ahí atrás. Por favor, la gente que comente a favor de Marce. Ya comentaron a favor de mío. Que ponga su edad también, porque si no. No taques a nuestros suscriptores. No, no, en una bien, porque yo dije, no te metas. Carlito, guarda Carlito que va patada para el costado. Con esta no te metas. No, no. No, solo quiero que ponga la edad, porque si no, es como que eso mismo estábamos discutiendo. Es una bien, o sea, la edad. ¿Quién no come panettone? Vamos arriba, obviamente. De los Isa, que no come muchas cosas, panettone es una de ellas. Bueno, acá es la placita central, que es donde quería llegar, sin perder la dignidad y no agitarme. No sé si lo voy a lograr. Isa viene bien ahí con martirio. Pego bien, pego bien. Con martirio que sí pesa. No como dos mochilas. Y bueno, acá, esta placita central acá espectacular. Ahí está la gelatería. Mirá, no hay cola. Bueno, andamos. Ahora vamos, ahora vamos y compramos. Y bueno, por acá vamos y cerrando el videíto de noche. Debe estar espectacular también. Y hay unos lugares también para visitar de otro lado. Como es que podemos seguir ahora y mostrarles ahí cerquita. Pero me iba a comprar el helado antes. Capaz que después del helado. Bueno, está bien. Sí, sí. O si no anda vos, yo te paso la cámara y yo te espero por acá. Bueno, dale. Espérame. Bueno. Ay, no. ¿Qué hice? No sé qué estoy haciendo. Les muestro rapidito. Antes de quemarse. Acá está el arbolito de novedad. Arbolito. A ver, Marce. Ahí se está metiendo. No. 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 Bueno. Esta es la otra plaza de la heredad. Vamos. Acá creo que te cobran por entrar. Vamos a ver después. Y... Vemos si podemos entrar y firmemos un poco más. y lo que tampoco falta en los pueblitos es el pesebre navideño con música también y por suerte el día nos acompañó la mapa secreta del piccolo popolo bueno, voy a buscar mi helado yo también nos vemos chao